hola amiguitos bienvenidos a jugando con el show martina y titi hoy estamos jugando este juego nos contaron que había una planta nos contaron que había una planta y acá esta es la planta y que hace la planta esta? es un collo gigante una planta gigante es una planta que cuando la regas crece hasta el cielo, hasta las nubes y en las nubes hay una casa de un gigante, viene un gigante ahí, es todo gigante así que vamos a regar la planta, acá estamos con Joaquín, Tintín déjame dormir en paz quien dijo? la planta ay ya como dice que te deje dormir en paz dice la planta? ajá que duerme la planta? no la regamos entonces? no tenemos que esperar, tenemos que regar la planta hasta que crezca chicos vamos ahora que dice? ah por favor déjenme dormir no? si la regamos ahora no va a crecer tenemos que esperar un rato y después la seguimos regando las otras no son tan mejor ahí con Tintín dale Tintín llévame ah se creció, se creció ahí está esperanos Tina, no te lluevas Bustola ok 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 esperanos vamos a subir y mostrar todo el paisaje de este mundo ajá mirá mirá ahí está el globo de espacio mirá a ver que es tan grande la ciudad que hay allá? vamos a subir un poquito más y acá mirá estamos como en una isla, no? ay! ay! se cansó mirá hay un volcán y todas las casitas wow y eso? allá iba hasta la isla, viste? si es la isla de... hay una playa es el zoológico ya fui, ya fui, ya fui ya entré estamos en el mundo de los gigantes chicos, miren si! me pueden seguir por favor? mirá, mirá, mirá este bicho ay! una mariquita una mariquita, miren me siguen por favor? quieren seguirme? acá en argentina se llama vaquita de san antonio ajá no se puede andar con moto acá vamos Tintín el Tintín el Tintín sacaron moto vamos caminando chicos uy! esta pata es gigante? que pata es gigante? estas marcas de pata ah! esta es de una huella como de un zorro gigante no! de... del gigante! del gigante! del gigante! cual? ah! pero vea, no! esta es de un gigante, mirá no! pero la otra era como de un zorro de un elefante esta es de un elefante estas huellas no! no son huellas de elefante esas pero eh! mirá un elefante gigante es este! si! esta dormido si! la hormiga se... a ver! vamos a despertarlo? no 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 a ver! ah! la hormiga! mira! 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 la hormiga se esta... esta sacando la banana de... de acá! que? el elefante come banana? si! que la hormiga se lo rogan? si! la estan sacando! six! y ahora como salgo de acá? venga! venga! esperannos! si! titín! iVam a esperar titín! mirá esta llave... gigante... esas llave dondeissa? alla! alienta esta que la casa? no! la casa! esperá! perlladam steering! Titín ¿Dónde estás, Titín? Titín Titín, ¿dónde estás? Mirá, tiene otra llave Ey, yo no tengo llave Ah, tenemos la misma cara, ¿viste? ¿Y yo? No Yo sé distinto a ustedes Síganme Vamos Titín porque usan la máscara Vamos, Titín ¿Qué se hizo de noche, chicos? Miren No puse nada ¿Alguien tiene linterna? Yo sí, yo sí, yo tengo linterna Espera un cachito Uy, mirá la casa del gigante Mostrá la casa del gigante Guau La casa del gigante La casa del gigante Mirá ¿Y por dónde subimos, chicos? Vení, me siguen ¿Me siguen? Vamos Si no ves el gigante, ¿qué nos hace? No, está dormido el gigante, creo ¿Está dormido? Sí Porque es de noche A la noche duerme Ah, claro Y nosotros cuando dormimos No, porque queremos Vení, Titín Esperá, Titín Titín es medio lento Listo Ay, yo no puedo subir Miren, chicos, miren la casa Guau Es gigante ¿Saben cómo entramos? ¿Cómo podemos entrar? ¿Por la puerta? ¿Golpeamos? No Vení Esperanos Miren la puerta Martina Martina Martina, ¿me sacó una foto Con la puerta gigante? Ok Entonces, acoparás Que necesito La cámara ¿Y si sale el gigante Y nos mata a todos? Titín ¿Dónde está, Titín? Listo, listo Ahí Chuk, 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 chuk ¿Cómo quedó? A ver, mostrame Eh, mirá Acá Acá Mirá Ay, mirá Qué bueno Chicos, tenemos que averiguar Cómo entrar a la casa Si eso es eso A ver Mirá, esa es la planta gigante que entramos hoy Yo me estiré un poco ¿Qué? Esa es la planta gigante que subimos hoy, ¿no? No, no, no Esa es otra Ajá, vamos Esperá, esperáme Por esta planta se sube para la parte de arriba, ¿no? Ajá Y acá entramos a la chimenea Y ahí entramos a la casa del gigante Ahí llegó Mirá, ahí nos está esperando nuestra amiga Es un chico Que se quise ¿Por eso dijo nuestro amigo? Que quiere ser una chica A ver Uy, ahí hay tela de araña Sí Es una araña gigante acá adentro Pónganse en la tela de araña Y dentro de la chimenea ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ay, me gusta hacer esto! ¡Ay, mirá, mirá! Estoy prendiendo fuego ¿Cómo me acabo? ¡Echame agua! ¡Ay, no! ¡Echame agua! Mirá, es como la mota está prendida a fuego Mirá ¡Ja, ja! ¿Te gusta, zorra? Sí ¡Mirá, papi! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Venga, vengan acá está la cocina! ¿Qué? ¿Tenemos que ir al agua a mojarnos Para que no se nos apague el fuego? Ajá Pero ahí el gigante, ahí no lo veo Está arriba ¡Chicos, no hagan ruido! ¿Qué? ¿Cómo hago? Estoy prendido fuego todavía Mirá Se van a caer las covas Ahí voy Esperame, esperame Sí Ahí viene algo ya Vamos acá Ahí viene Titín Acá ¿Me echamos en el agua? Sí Ah, listo Ya me puse ¡Ay! Mirá La cola de zorro se me puso negra Y era naranja Se me quemó con el fuego, chicos ¡Tintín! Lo sentimos mal, ¿cierto? Mirá A Titín se le prendió fuego en una ala Mira, mirá Vamos a buscar al gigante Sí, vengan Es como nos sentimos mal así, miren Mirá, pará Vamos a mostrarle a los chicos Mirá, hay una mesa gigante ¡Oh! ¡Una torta! ¿Candamos el feliz cumpleaños? Vamos a la torta ¡Sí! Se ve como la... Mañana es el cumpleaños de... ¿Del gigante? ¿Cómo subimos hasta la torta? ¿Qué es esto, zorro? ¿Qué es esto? No sé ¿Felatina? Mirá Se la tiene Acá, abajo en la mesa A las doce A las doce El gigante come una gallina Dice ahí Mirá, mirá Muestra para arriba A ver la hora A las doce El gigante come una gallina ¿Será eso? No A las doce se levanta ¿Vos la hora para comer de él? ¿Por qué? Se dice una gallina No es un foco No A esa hora se levanta Porque hay un gaso Es un gaso Ah, sí Es un gallo O viene para comer Mirá, hay comida caliente acá Happy birthday, Julio Happy birthday, Julio Happy birthday ¿Cuáles te vas a prender fuego con las velas? Ay, hay violas Con velas gigantes ¿Vamos con el gigante? No, pará Ay Es para... ¿Qué es esto? Mirá Son limones Ay, tomate ¿Esto qué hay? Mirá Pollo, pollo, pollo Acá hay un pollo ¿Esto es un pollo? Ajá Ay, a mí me gustan los pollos ¿Cómo sabe el gigante? Me hizo la comida para mí, mirá Son gallines ¿Vamos a ver el gigante? ¿Qué me parece? No, yo me quedo acá Mirá Qué delicioso Yo quiero ver el gigante O sea... Bueno, vamos a ver el gigante Sígueme, sígueme Acá está el gigante Esperen, esperen Vamos en Bogotá Hola, Titín Se nos perdió Titín No, está acá con el chico ¿Dónde? Acá Oh, ¿y esta escalera va para la parte donde está el gigante? Sí ¿Vos lo viste el gigante? Ajá Y un video Ay, ¿cómo subís? Ay, se ha subido Así subimos Ajá ¡Pollo, mamá, mamá! ¡Pollo, sí, subí otra vez! ¡Yiii! ¡Quiero ver el gigante esa! Mirá, ya estoy quieta Me está empujando Tintín Ahí vamos No hagan ruido No hagan ruido, chicos No hagan ruido, Martina ¿Qué? Vos que sos siempre la que grita No hagas ruido ¿Qué? Ahí está, chicos Ahí está, miren ¡Eh, Martina! ¡Martina! ¡Martina! Lo vas a descansar ¡Shh! Titín, decíle algo Lo vas a despertar ¡Espérame! ¿Se quieren acá un cachito? Que voy a recoger unas moneditas de gigante Así nos compramos algo Como unos huevos Kinder Yo voy con vos ¡Espérame! Acá arriba ¡Uy! Mirá Mirá, 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 está el gigante acá ¡Oh, monedas! ¿Hay monedas gigantes? ¡Sí! ¿De oro? ¡Sí! ¡Ay, mirá! Mirá, zorro, mirá Mirá, guardala Sí, se la guardé, se la guardé Vamos a sacarle toda la paleta al gigante Sí, ahí la agarré Acá atrás hay otra Acá hay otra ¡Oh, mirá! Acá hay otra Ok Vamos a arriba del gigante No, por el brazo Me parece que por el brazo podemos subir acá Mirá Ay, no puedo ¿Por la pierna? Para, vamos a ver ¿Qué te parece si pongo una escalera? Mini A ver, poné una escalera Dale No podemos subir arriba del gigante Ahí está Ahí, listo, ahí puede subir Ay, yo no Qué buena idea tuviste Mirá, estoy arriba del gigante Miren, chico ¡Yo también! ¡Sortamos la foto con el gigante! Ay, bueno Eh... ¿Qué le puedo subir? Mirá Está durmiendo, no es un gigante Ah, sí Sí, es como está durmiendo el gigante Eh... ¿A qué hora se despierta? A la... A las doce ¡Para! ¡Para! ¡Pinta de la cara! Después, para Eh... ¿Me sacaste foto? Sí, 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 te sacé Mirá, Titín, mirá Mirá, está muy arriba del gigante ¡Listo! ¡Ah, le pinta la cara! ¡Te estoy pintando la cara! ¡Cara, cara! Se va a enojar cuando se despierta Bueno, chicos Vámonos antes que se haga de día De día se va a despertar el gigante Le voy a rezar su ropa No, se va a reenojar Mirá, hay un piano ¿Un piano? Sí, hay un piano allá ¡Ah, voy a tocar el piano! ¿Me preparó? ¿Me preparó? ¿Voy a tocar el piano? ¿Mirá que es una guitarra? ¿Un violín? ¡Pim! ¡Pim! Mirá Ahí está Miren, chicos ¡Tanti! ¡Ay! ¡No! ¿Se despertó el gigante? ¡Ay, no! Me metí adentro del piano ¡Ahora no! ¡Ay! Ahora tenemos que irnos, chicos Ajá Porque va a perder el segundo golpe ¡No! ¡Ya se hizo de día! ¡Ya se hizo de día, chicos! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos ¡Al no! ¡Se va a levantar el gigante! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Vení! ¡Vamos abajo! ¡Aca, abajo! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos por la escalera! ¡Vamos antes que se despierte! ¿Dónde está la escalera? ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Esperd! ¡No se tiran! ¡No se tiran! ¡No se tiran! Porque vamos a hacer ruido ¡Ay, hay una fuerza para estirarnos por la cuerda! ¡Vale, antes que se despierte! A las doce se levantaba ¡Woo! ¡Crián! ¡Tirate por la... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woo! 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 ¿Y ahora para dónde soltamos? ¡Para la tierra! ¡Tierra! ¡A la vista! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Sí! ¡Cualquier momento se despierta! ¡Sí! ¿Y dónde estaba la puerta? ¡Y cómo nos vamos! ¡Ay, ya está la puerta! ¡Ay, cómo salimos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estamos por la chimenea! ¡Pero cómo salimos ahora! ¡Mira! ¡Es amanecer! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Y zorro? ¡Tenés que salir! ¡Escapá! 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 ¿Qué pasó? ¡No sé! ¿Y zorro? ¡Zorro! Bueno, chicos, pudimos escapar del gigante ¡Sí! Y nos pudimos llevar las monedas de oro ¡Sí! ¡Bien! ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Qué? ¿Dónde está Titín? ¡No olvidás, Matitín! ¡Vamos a tener que ir a buscarlo! ¡Sí! ¡Oh, bueno! Bueno, chicos ¡Hasta acá llegó este video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Sí! ¡No se olviden de suscribirse! ¡Dale like! ¡Y activar la campanita! ¡Para ver más videos! ¡Suscríbete! ¡Bye, bye!